Buenas noches gente, espero que estén muy bien. Quería comentarle que este sábado, a las 3 de la tarde, hora de Uruguay, se juntan el Nico y el Hugo. No se rían, que les decís Ubuntu y se agarran las piñas. El Hugo se va a emitir por el canal del profe Entropía Binaria. Y si me decís que tenés otra cosa que hacer, pensalo mejor viejita, porque el profe está de vacaciones y se permite cierta licencia. Nos vemos ahí, yo no me lo pierdo. Y tranquilo que el bananero no está entre el público y nadie va a decir nada.